Bueno, es miércoles y según el tiempo, hace un par de días, el día miércoles iba a estar soleado, weón iba a estar pero despejadísimo, weón, y está nublada esta wea de día, está nublado el día, eh Está nublado, está nublado, weón, no es justo En realidad, weón, yo voy a ser súper sincero Cosa que siempre digo y hago, yo soy un hombre sincero, no siempre, en realidad Me agradan los días nublados, weón Me agrada el sol, pero no me agrada el calor, así como, oh, che, tu madre, weón, necesito, no, no me gusta eso, weón Pero, pero, me agrada el día de un lado porque me recuerda a Seattle A Seattle en el 93 Y me da la sensación como si yo estuviera viviendo, weón, en Seattle, en el 93 Que me encanta el grunge, mira, si yo estoy vestido de grunge, con camisa de franel y todo lo weón Un poco viejo, weón, pero, en fin Ayer estaba viviendo el club de la comedia y una de las minas, no recuerdo el nombre, hacía, estaba hablando de los metrosexuales Y yo no soy para nada un metrosexual, ni pretendo serlo Y habla de los macho alfa que son como esos weones que llegan y se despiertan o se levantan y se ponen la primera camiseta Y se van a trabajar Yo tampoco soy un macho alfa porque eso tiene que ver como un poco con genética Una weón así como que tú entras a la disco o entras a la fiesta o al lugar donde te invitan Y es como que todo el mundo por alguna razón se voltea Como que te queda mirando así con cara de... Las minas te quedan mirando con cara así como de Ok, este es el weón que yo me tengo que comer hoy día en la noche, weón O este es el weón que puede procrear con mi persona Y luego, este miran con cara de puta, la weón entró justo el loco que estaba esperando que no entrara, weón Todas las minas de la fiesta, weón, se van a ir con el calle Yo no soy de ninguna zona, yo cuando entro a la fiesta en tropiolita y nada más El otro día, weón, recibía un tweet de Valeo Paso si no me equivoco y me decía Weón, te vives en la calle Y yo, ah, en serio, weón, que extraño, weón Que extraño que la gente me vea en la calle, weón Y que extraño que, 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 no sé Que, 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 que alguien me reconozca en la calle Y me decía, sí, weón, andai ahí escuchando música ahí en tu onda Me puso un tweet así como Weón, mataste completa Mataste nuestras ilusiones, weón Nosotros pensamos que Pancho era un metrosexual y la weón O algo así, algo así Algo así como que si yo fuese, no sé, weón A donde hubiese por la calle, weón, haciendo no sé qué cosas Y yo que como, weón, que extraño, loco Así como, que, 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 que Que percepción tienen ustedes El otro día me pusieron un post en uno de mis videos Oye, que canso esta, weón Pusieron un post en uno de mis videos y decía Weón, que sería fantástico que rodear con este loco, weón Weón Yo soy un tipo Un tipo normal, weón Los videos son videos, weón Yo ando por la guía, weón En mi quinto lugar, en este top 5 De cómo soy yo realmente Está No, weón, no Mis compañeros de trabajo La gente que me conoce puede dar fe De que yo soy un tipo demasiado piola, loco Suelo expresarme de esta forma Pero soy un tipo tranquilo, weón ¿Quieren, weón, un, un party boy? ¿Quieren un alma de la fiesta, weón? Ahí les consigo a mi amigo Nico Salinas Lenny, weón Ese, weón, es un party boy, loco Pero, en fin Si quieren invitarme a sus carretes Por favor, háganlo Y si me pillan en la calle, weón En algún momento salúdenme, weón Yo no, 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 no muerdo No, no ladro Y no se sorprendan, weón Si no se pillan con el ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu día? No, weón Yo no ando haciendo esa weón por la calle, weón Yo, hola ¿Cómo estás, weón? ¿Todo bien? ¿Te gusta el canal? Muchísimas gracias por el apoyo, weón Muchas gracias Ok Ahora, yo me voy a tomar mi té con pan con queso Nos vemos Ah, en la calle, que se yo Chao El motivo de por qué este canal como que empezó a andar de nuevo Es simple Nosotros tenemos una empresa con un grupo de amigos Llamada Pouplo.com Y en esa empresa Gracias, amigo camión Entonces, en esta empresa teníamos que adquirir una cantidad de equipos necesarios Para continuar con esta travesía de hacer videos en la web Y hacer cosas para internet En general Hola Y en general Trabajar de la manera más cómoda que se nos pudiera permitir Entonces tuvimos que adquirir una cantidad de cámaras bloggy Sony ¿Se me permite hacer esto loco a través de esta cámara? Por eso mismo, weón Es raro ir bloggando por la calle Como que uno no está muy acostumbrado La gente pasa y te queda mirando raro Porque tampoco están acostumbrados a que alguien le esté conversando a una cámara Uno está más acostumbrado a hablarle a las personas Que los dispositivos tecnológicos de la actualidad Pero da lo mismo, weón Hay que acostumbrar a la gente a que se dé cuenta De que de aquí en adelante, weón Las cosas van a cambiar Y los vloggers Los youtubers Del mundo Vamos a ser los que vamos a dominar Por este planeta Mira, este es TVN Para los que son de Chile Televisión Nacional de Chile Es como el canal más grande De Chile Obviamente este no es el canal más grande de Chile Es una porquería de canal Es una porquería de canal Es una sucursal de TVN Aquí en Concepción Y estaba muy cerca de mi casa Y es simpático Porque mira Estoy mirándome la entana Periodistas frustrados Que no saben qué hacer con su vida No saben de qué conversar, weón Porque en Conce pasan muchas cosas Pero es muy poco tiempo Para mostrarles las noticias, weón Si te dan como 20 minutos por día, weón Y en 20 minutos uno no dice nada, weón El highlight del día Choque en carrera con Paikaví Murieron dos personas Nos vemos mañana En otro capítulo de esta edición especial de TN No Funciona así el mundo, weón Uno necesita tiempo para contar todas las noticias que van pasando Muchos saludos para la Pequi y la mona Ellas son periodistas O van a hacerlo pronto Le ha pasado que van de repente en la calle Es súper tarde Y se van acercando Dos personajes así como sospechosos, weón Como que tienen pinta así como de flight, weón Como que te pueden hacer algo Te pueden asaltar Entonces uno pone como la caminata así como Se pone en flight mode Te ponía a caminar flight Porque si no, si te pillan caminando así como pitisorri, weón Te cagan, weón Te cachan al tiro este, weón No está hecho para ser asaltado Entonces tenés que ponerte en flight mode ¿Qué te pasa? Yo cuando vengo de la casa de mi novia Tengo que pasar por un callejón Para ir a tomar un micro Y me pongo siempre que ando con capucha La capucha Me trato de ver lo más flight posible Cuando paso por ese callejón Porque de esa forma, weón Me puedo agarrar un par de robos Y ahora voy a tomar el micro Porque aquí como que la cosa se pone un poco Un poco flight, de verdad En fin, nos vemos Cuídense Yau